de Donald Trump primero las anunció, las adelantó con un tuit, luego las puso también por tuit, luego sacó un comunicado y la amenaza, vamos a repetir, es imponer aranceles a todos los productos mexicanos a partir del 10 de junio, dentro de semana y media, e irlos subiendo gradualmente mes con mes hasta llegar al 25% en octubre. En el comunicado de Trump se dan estas razones para castigar hacia México, se dice que el gobierno, se dice el gobierno de Estados Unidos, lo dice el gobierno de Estados Unidos, que hay una cooperación pasiva de México al permitir incursiones masivas de migrantes, lo que significa una emergencia y una amenaza extraordinaria para Estados Unidos, y agrega que si México decide no cooperar, la imposición de aranceles provocará el regreso masivo de trabajos a Estados Unidos, es decir, si México no toma acciones decisivas, va a pagar un costo significativo, es una amenaza, una amenaza comercial. Par de horas después el presidente López Obrador le escribió una carta a Donald Trump, le dice, presidente Trump, estoy enterado de su última postura con relación a México, de antemano le expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos merecen que, ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad. Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Es por ello que desde el principio de mi gobierno le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto. No está de mal recordarle que en poco tiempo los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos y que la migración será opcional, no forzosa. Esto porque estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México y lo estamos haciendo como nunca. Y de esta manera nuestro país se convertirá en una potencia con dimensión social. Presidente Trump, los problemas no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas. La estatua de la libertad no es un símbolo vacío, aunque tiene usted el derecho soberano de expresarlo. El lema Estados Unidos es primero. Eso es una falacia porque hasta el fin de los tiempos, incluso por encima de las fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales. Ciudadano presidente Trump, termina el presidente López Obrador, le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y por favor recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. Creo en la política porque, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la ley del talión, en el diente por diente ni en el ojo por ojo, porque si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Creo que los hombres de Estado y aún más los hombres de Nación estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica por siempre el bello ideal de la no violencia. Carta del presidente López Obrador. En su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, escribió magnífica respuesta de nuestro presidente a las amenazas a México. Orgullo trabajar en su gobierno. Suscribo plenamente y, como lo señala, estaré viajando a Washington a la brevedad para buscar un punto de encuentro, dignidad y firmeza en esta hora difícil. En Twitter, José Antonio Meade, exsecretario de Relaciones Exteriores y contrincante de López Obrador, escribió, frente a la amenaza de Trump, cerremos filas. La soberanía y dignidad de México nunca ha estado ni debe estar sujeta a negociación. Todo el apoyo. ¿Creerá Trump que hacer pagar más a los americanos por sus importaciones de México resolverá el problema de la migración?